¿Lo viste deprimido ahí arriba? No, ahí arriba no, ahí abajo. Eso no se le levanta ni con un guinche. No se preocupen muchachos, ahí llegó la solución. Ya sé, llamaste, ayudan, suicida. No, llamé una hotline. Adelante chiqui, qué raro que sea. Ay, qué linda, cómo andas, qué linda. Ay, bien, ¿no te das una copita? ¿Cómo son, champán? Es que no, no le doy nada. ¿Qué se piensa, que está en un cabarute? Chicas, vamos, vamos a la habitación. ¿Qué cosa esta con tal de chupar gratis? Le traje dos mujeres que cuando la vea se va a querer matar. Te digo, le va a encantar. Adelante Sandra, por favor. Mire qué belleza, ¿eh? Ella es la acompañante terapéutica del hotel. Es muy buena bajando tazas de suicidio, ¿eh? Con ella bajan tanto las tazas que las tazas se convierten en pocillos. Bueno, vamos con Natalia. Adelante, Natalia. Mire qué divina, mire qué divina, ¿eh? Ella es terapeuta transpersonal. Combate la depresión con un método de hoyo. Vamos, mostrale el método al caballero. Ah, ahí está. ¿Qué le parece? ¿No son dos cantos a la vida? Mire, yo, en otras circunstancias, encantado. Muy bien. Encantado. No, 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 no. Yo tengo que terminar con algo que vengo maquinando hace años. No, no, no lo haga. Y lo voy a hacer. No, no lo haga, por favor. No, no lo haga. Piensen sus hijos. No tengo hijos. Si sigue así no los va a tener tampoco. No, no sea así, por favor. Yo voy a seguir sus consejos y cualquier cosita lo llamo a esa tarjeta que nunca me dejó. Cómo no. Sí, gracias. Y bueno, chica, hicimos todo lo humanamente posible. Pero se ve que el destino no quiere que salvemos a una persona que transita sus últimos días de vida. Pero bueno, la vida sigue, ¿eh? Vamos con alegría, ¿eh? Vamos. Gracias por venir. Vaya haciendo. Vamos, chica. Bueno, pero como la vida sigue pagando en los diáticos. Qué cosa, ¿eh? No se te pasa. ¿Hay un corazón detrás de tanta silicona, eh? Dios mío, ¿cuánto es? Doscientos pesos. ¿Pero qué dinero, un ser privado? ¿Qué cosa, Dios mío?